¿Te puedo? Sí, mándame una captura por Insta, por Discord De que usas mi code y piola Ok, chat, eres de México, Daniel Como te digo, si eres nuevo y quieres apoyar Suscríbete, activa la campana Meta de 800 likes A ver qué sale hoy Hola, suya Ok, hola, verga Ok Dale, pa Aquí está todo lo... Ok, mira, rápido De ahí se redige Kratos J que... Tenemos de regreso Pues a todos los... Las de íconos, pero en youtubers, ok Ninja, Ninja Edge Mochiles de las katanas Sí, por eso Solo hay una serie de youtubers, nada más De las duales El pompón Y nada más Todo por separado, mano Pero ya se conoce todo lo demás, ¿no? El user free Mochila esta que es muy kawaii Pero es rara igual La fresita Los picos Se rompen cuando destruyes La clan El pack PWR Y el pico El grecox Un año para la skin Las bolas del dragón En versión Fortnite El gesto del mandito Y el bastón de mando Nada más Sigue con el laser beam Ya saben cuál es el combo Así que piola Aquí el Kratos Uh, uh, la puta Ojo Uh, Tawá puesto Cima de campeón Dale, pa El Goof 1200 Plumón real Palito de pescado de Atlantes Cometa de titán Los palitos Y nada más Sinapsis 1500 No, 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 no No da a volver Bueno, sí Traes a volver Pero no sé cuándo Hola, chila Comodín Maletín con esposas Estilos estos Nuevo camo, güey Puta que Ala, mi No, no, no Un top Está bueno pa' mí La música El Midas Y el Meparto Elisa tóxica Sí Pirueta Y nada más Va Es el Maestro Joker Y el crew Y con esto por acá Si luego paso Después pío la mano